Si bien la mejor época para enraizar las ramas de la parra es cuando la planta está en reposo, también la vamos a poder hacer enraizar cuando la planta empezó a activarse a partir de la primavera. Y es importante que si bien podemos llegar a sacar esquejes en la época de otoño, cuando las hojas empiezan a caer, siempre la recomendación es esperar un poquito más porque la energía que tiene acumulada esta hoja va a pasar al tallo más finito que tengamos hasta llegar al tallo grueso, que a esto más o menos lo vamos a tener aproximadamente para finales del otoño, principios de invierno. Y ese es el mejor momento de sacar esquejes porque tenemos todos los tallos con la mayor cantidad de energía posible. Esta es una de las grandes ventajas, pero por ahí tal vez, por ejemplo, no tenés la planta de parra en tu casa, tenés un amigo o conseguiste poda. Y lo que suelo hacer es guardar estos tallos en invierno prácticamente. Lo ideal es cortar siempre que tengamos aproximadamente unas 3 o 4 yemas como mínimo y con unos esquejes, los que estoy haciendo, estos que vamos a ver ahora, deben estar entre unos 15 o 20 centímetros. Lo que hago, suponete que tenemos esta planta o este esqueje, siempre tratar de buscarlos que sean lo más derecho posible. Acá voy a dibujar dos tipos de tallos. Uno por un lado, en donde siempre a la poda se la vamos a hacer oblicua y vamos a tener dos casos. La yema la tengo de este lado y la yema la tengo de este lado. ¿Pero qué pasa en un caso y en el otro caso? Este vendría a ser el caso que sí te voy a recomendar y este no. Porque si, por ejemplo, nosotros tenemos una lluvia y es muy probable que por ahí tal vez, y si hacemos una poda o sacamos esquejes, si viene la lluvia, va a caer por acá y se va a derramar por este otro sector. Entonces, esta yema va a quedar protegida del agua. Pero si tenemos este otro caso, hicimos la poda de esta forma, el agua viene por acá, cae y va a quedar acumulada en la yema. Y si tenemos acumulación de agua en este sector y vive constantemente húmedo, si esta yema se nos empieza a pudrir, es una entrada directa a todo el tallo de la planta. Y si, por ejemplo, tenemos algún tipo de bacteria, es una entrada que puede llegar al tallo. Si esto no lo detectamos en el momento, puede seguir invadiendo hacia abajo. Entonces, cuando hagamos los cortes, siempre de forma oblicua, del lado contrario a donde tengamos la yema. Y lo vamos a hacer ahora, tenemos la yema a este lado. Así lo vamos a cortar. De esta forma, si el agua viene, se nos va a ir para aquel lado, entonces esta yema la vamos a tener bien protegida. Por el lado contrario, si acá tuviéramos esta yema, y yo hago un corte así por hacerlo rápido, el agua viene para acá y va a terminar arriba de esta yema. Desde la yema hacia arriba, le vamos a tratar de dejar unos 3-4 centímetros para que tenga buena cicatrización. Vamos a ir ahora a lo que te quería mostrar, que es cómo guardar estos esquejes, unas servilletas de papel, y los enrosco. De esta forma, y como esto, por lo general, si yo lo estoy haciendo al principio de invierno, tiene que pasar varios meses, hasta llegar más o menos a fines de invierno, cuando empieza la primavera, un atomizador, apenas rocíes el papel. Porque vamos a querer mantener una leve humedad como para mantener estos gajos en la heladera y que no se terminen deshidratando. Lo vamos a poner en una bolsa de nylon para mantener todo ese extra de humedad. Lo vamos a cerrar bien a esto y así como están, van a la heladera para que pasen todo el invierno y cuando nos estamos acercando para fines del invierno, principios de primavera, es cuando los vamos a activar. Pero antes de empezar todo esto, te voy a mostrar qué habría que hacerle cuando a las plantas las tenemos con plena hoja y que están constantemente con gajos. Siempre lo recomendable es usar, para los dos casos, ramas que tengan un año. Para esta época del año que tenemos plena actividad, fíjate que no tienen ningún racimo de uvas. Las hojas se las vamos a sacar casi todas. Si tengo la yema de este lado, por acá arriba hago el corte contrario y por abajo, como lo tengo medio complicado acá, lo voy a cortar también en diagonal. Pero más que nada, para que al momento de ponerlo en el sustrato que vamos a usar, tenga una superficie grande para absorber agua. Una vez que tenemos esto, y lo principal en esta época del año, es sacarle la mayor cantidad de hojas posible, porque si le dejamos mucha hoja, esto nos va a llevar a que se nos deshidrate muy rápido este esqueje y se nos va a complicar mucho más todo el proceso de enraizamiento. Hoy lo vamos a hacer con este esqueje y con las que tengo que traje de la heladera del invierno pasado. Suelo usar estas botellas de 6 litros, que las dejo cortadas acá, para que me actúen como bisagra y así mantenemos un extra de humedad. Esta es una de las opciones que más uso. Otra que podés usar es una maceta con una botella también. Siempre importante, y fíjate que estoy dejando los picos de las botellas, porque esto va a ser muy importante, todo el ambiente este de la parte aérea de los esquejes tienen que mantenerse con buena humedad y esto va para cualquier esqueje que quieras hacer en casa. Desde las hortencias, desde los jazmines, desde cualquier planta que quieras enraizarla, porque este es todo un proceso en donde si no tenemos raíces por abajo, la planta va a perder humedad por toda la parte aérea que tenga. Y después, el otro punto que es importante es el sustrato. El sustrato para la parra, si bien se cultivan en distintos tipos de suelo, puntos principales que siempre lo van a escuchar, es que tengamos un sustrato que no nos retenga en exceso el agua y una forma súper práctica para darte cuenta es cuando lo apretás, se suelta todo. Anda súper bien también porque lo he probado con el compost. Y a todo esto lo voy a hacer en estas botellas que la perforé por abajo porque no voy a querer tener un exceso de agua. Y en este caso, le voy a poner este sustrato hasta completar más o menos unos 10 a 15 centímetros. Y acá tengo las estacas estas. Para todo esto, lo podemos ayudar con distintos tipos de enraizantes. Y vamos a ver así un resumen súper rápido. Uno de los más comunes son las hormonas de enraizamiento que se compran, pero esto lo podemos reemplazar. Por ejemplo, acá en este caso tengo la canela. Cuando yo esto lo pongo directamente en el sustrato, si lo empapé con agua y canela, me va a ayudar a controlar más que nada patógenos alrededor. Y también, ahora no traje una hoja, pero el aloe vera funciona súper bien. Pero hoy te voy a mostrar y este es el enraizante que más estoy usando últimamente, que es aloe vera con canela. Y te voy a mostrar, es súper fácil de hacerlo. Lo que vamos a buscar es tratar de sacarle estas hojas que se empiezan como a secar y las vamos a tratar de dejar secar en lugares donde no les dé el sol. Vamos a tratar de llegar a que tengamos la hoja totalmente seca para más que nada no tener restos de agua. Lo cortamos en pedacitos bien pequeños porque a todo esto la idea ahora es tratar de pulverizarlo, hacerlo lo más pequeñito posible, que nos quede prácticamente como un polvo. Y esto lo hago, bueno, en este caso con una de estas licuadoras. Bueno, largo un polvo impresionante cuando lo estás haciendo. Pero, ¿qué pasa? Es muy normal y fíjate, a la derecha es lo que está recién procesado que si lo dejamos de este tamaño prácticamente no se pega nada del aloe vera. Entonces, la recomendación antes de usar este polvo lo pasamos por arriba de un colador para tratar de sacar todo ese polvillo que tiene el principio activo y la proporción que estoy usando es una parte del aloe vera molido y una parte de canela. Y acá se nos va a juntar todo el poder de la canela que nos va a ayudar a controlar toda esta parte por afuera más el aloe vera. En este caso comprobado con las rosas enseguida la rosa empieza a formar el callo donde se hace el corte y ahí a partir de ese callo es donde vamos a empezar a tener este proceso de enraizamiento y lo mejor de todo es que a todo esto lo podemos guardar en frasquitos para después poder usarlo. Dura un montón de tiempo te diría este ya debe tener casi unos tres meses y todavía sigue enraizando espectacular. Ya sea que usemos cualquier tipo de enraizador siempre el enraizador en té lo vamos a poner en un recipiente una pequeña cantidad para poder hacer esto. Lo vamos a pasar por agua que quede bien mojado y después lo pasamos por este polvo enraizante. Esto por qué te digo hacerlo aparte porque si llegas a meter el tallo todo mojado adentro del frasquito donde tenés todo el enraizante hecho así y nos queda humedad adentro eso puede hacer que todo el enraizante que preparamos se nos termine dejando de ser útil y no va a funcionar. Voy a dejar esta por acá y vamos a sacar estas otras. Por ahí tal vez te podés llegar a encontrar muchas veces con que alguna puede haber llegado a enraizar pero con esta leve cantidad de humedad vamos a ayudarnos a que todo se mantenga bien hidratado y esta es una forma ideal y muy buena para poder estar guardando estos esquejes contrario y contrario ahí está vamos a hacer estos tres de nuevo por el agua y ahora al momento de enterrarlo yo lo que hago es tratar de dejarle una yema que quede bajo el sustrato y dejarlo más o menos esta distancia bajo tierra una vez que lo tengo de esta forma ahora sí vamos a hacerle un buen riego en este periodo de enraizamiento que no no esté expuesto al sol sino más que nada si tenés una ventana que apenas le llegue una luz como para mantener todos los brotecitos estos que empiecen a fotosintetizar va a ser mucho mejor el objetivo principal acá es una leve luz para activar todo eso y una temperatura que no supere ponerle los 22 grados que ande por los 18 o 20 grados más bien tirando a una temperatura fresca esto es lo que tiene de bueno cuando lo hacemos en envases transparentes porque a medida que vayamos viendo las raíces lo que vamos a hacer es empezar a ponerlo hacia un lugar que tenga más luz porque empieza toda la actividad y mirá lo que es esto es lo mejor que puede pasar cuando empezamos a hacer los esquejes y empezamos a ver toda esta brotación por arriba porque nos está diciendo que todo está funcionando súper bien esto lo voy a cortar para sacarlos bien para verlo cómo enraizó todo esto y empezamos mirá lo que es esto los voy a poner acá mirá acá se ve mejor todas las raíces que tiene esto de abajo tenemos todavía el cortecito pero las raíces salen todas de los costados lo vamos a dejar en agua y quiero sacar algunas por ejemplo de estas que no tienen las yemas activas y mirá esto a pesar que es un clon o sea un gajo sacado de la misma planta esta por ejemplo no se activó pero tiene todas las yemas verdes todavía así que esto es muy probable que sí siga sacando así que la voy a dejar por ahí vamos a sacar algunas más esta alta que está por acá estas dos vamos a sacar acá mirá wow y vamos a trasplantar esta mirá lo que es esto debe tener casi unos 30 centímetros este esqueje y vamos a limpiar todo esto por eso es importante que enterremos por lo menos alguna yema porque mirá lo que pasa con la parra acá ahí está la yema del costado y alrededor de la yema es donde vamos a tener toda la producción de todas estas nuevas raíces cuando tenía esta botella por un lado acá tenía la tapa puesta cuando tengo todo esto que todavía no sacó la hoja y cuando ni bien lo hicimos te voy a recomendar que esto lo dejes tapado más que nada para que nos conserve la humedad acá adentro porque esto nos va a ayudar a que la planta crezca mucho más rápido pero cuando empecemos a ver que tenemos indicio de alguna raíz o que tenemos alguna hojita nueva a esto lo vamos a destapar porque esta salida del exceso de humedad hace que la planta empiece a absorber más agua de abajo y empieza a evaporarla y al tener este movimiento de generar esta evaporación empieza a chupar el agua del sustrato los nutrientes y esto estimula el desarrollo y todo el crecimiento a esto lo vamos a regar cuando veamos que por arriba se está secando prácticamente y si lo vemos húmedo por abajo no va a haber ningún problema porque esa humedad está funcionando súper bien le voy a poner parte del sustrato este donde estaba antes del trasplante cuando estamos poniendo las raíces vamos a regarlo acá traten de cuidar las raíces lo regamos bien esto es súper importante que el agua se nos vaya bien rápido y cuando tenemos estas plantas pequeñitas como todavía están adaptadas a este envase a una zona que no recibía en principio no ven el sol directo esta recién trasplantada ahora la voy a dejar abajo de algún árbol más que nada para darle tiempo a que empiece a crecer y fíjate que en este caso se activó esta yema pero tiene otra más por arriba esta es una una uva la rosa sin semilla a medida que veamos que va desarrollando siempre un tutor porque tengan en cuenta que este primer tallito va a ser el tallo principal que va a ser prácticamente el corazón de la planta porque a partir de este tallo es cuando nosotros vamos a empezar a hacer la poda de formación para tener nuestra planta de uvas el día de mañana tenemos un saludo grande chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!